Patricia Bullrich, mucha prensa aquí, empujones. Vamos a ver si podemos escuchar a la ministra. Hay coreos por la ministra. Ahí está pidiendo un poco de calma. Se escucha pato, pato de fondo. ¿Qué más se dice en la definición? La policía... ¡Patricia! ¡Patricia! La policía de San Juan detuvo a una persona que estaba con un arma a 200 metros del presidente, así que estaba en el primer cordón. Le agradecemos muchísimo a la policía de estar tan atenta, a la policía de San Juan. Y no se pudo... Por supuesto que eso permitió que el acto se haga con tranquilidad. Así que estamos muy agradecidos a la policía de San Juan. ¿Es un intento de atentado lo que le hicieron al presidente hoy? ¿Es un intento de atentado? Que no pudo pasar más de 200 metros, así que no sabemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué le puede pasar? En San Perea van a hablar ellos. Gracias, chicos. A ver, acá está Damián Arabia también. Vamos a ver con él. No hace declaraciones del tema interno del PRO, solo mencionó al detenido en San Juan por el acto del presidente. Ahí está también Arabia, que es uno de sus alfiles. Tuvimos una buena reunión, muy breve. Ella quería venir a saludarnos, aunque sea cinco minutos, que le informáramos un poco cómo había sido la situación. Lo que rápidamente está, como ustedes vieron, con las cuestiones vinculadas a la seguridad, al Ministerio de Seguridad, que es en definitiva lo que le importa a los argentinos. ¿Pero Damien, en concreto, qué se habló respecto de la asamblea? No, no, en concreto, simplemente fue una información que hizo la presidenta Nidia Moedano, Pablo Walter, de la asamblea, yo como vicepresidente, pero fue algo muy breve. Ella no quería dejar de saludarnos. Hay muchos militantes, dirigentes, mucha gente que vino de todo el país y quería valorar eso. ¿Pero quería...? No, no, para nada, en lo más mínimo. ¿Quedó Yesa como presidente de la asamblea? No, nosotros, la presidenta Nidia Moedano, proclamó a Patricia Burris presidenta de la asamblea en función del acuerdo, pero ella quería ocuparse y por eso se tuvo que ir rápidamente de las cuestiones de los argentinos y los problemas de los argentinos. ¿Cómo impacta esto en el pacto de la asamblea? Agradecer que una vez más, como hace menos de un año en las internas, algunos creen que con los recursos que salen no sé de dónde, con los aparatos, acá lo que está del lado de Patricia es la gente, son las ideas. Nosotros vinimos a agradecer a los militantes que vinieron desde distintas partes del país a acompañar para que se cumpla la palabra, una palabra que lamentablemente, como nos sorprendió hoy a todos, incumplieron donde nosotros habíamos comprometido el apoyo a Mauricio Macri para presidir el consejo y ellos el apoyo a Patricia para presidir la asamblea. Se quedan con un partido chiquito, el partido de los amigos, el partido de los perdedores. ¿Se rompe el PRO? No, no se rompe el PRO, pues nosotros desde el PRO vamos a trabajar para cumplir el compromiso que asumimos con la gente y que asumió Patricia después del ballotage. Vamos a acompañar el gobierno de Milley desde una organización PRO fuerte y no que esté especulando como hacen algunos. Bueno, ahí Cecilia, ¿quién es este dirigente que está hablando del lado de Arabia? Es Pablo Walter, un dirigente muy cercano a Patricia Bullrich. Se quedan con un partido chiquito, de amigos y cercanos. De perdedores. La pregunta atinada de alguien fue se rompe, me parece que dijo que no de forma, ¿no? No de forma, daría la impresión de que ya está prácticamente roto. Claro, o sea, porque él dijo, el acuerdo era Macri presidente, nosotros apoyábamos, Patricia, presidente de la Asamblea, ellos apoyaban, no cumplieron. Exactamente. Esto dijo, creo que Arabia o... Sí, o Walter. Y bueno, y aparte se retiraron antes de que termine, ¿no? Totalmente. Que se haya elegido Martín Yesa. Sigue hablando Damián Arabia. El candidato único, en su momento, Horacio Rodríguez Larrete, Patricia Bullrich, fue también lo que ocasionó esta interna. ¿Ahora qué es lo que está pasando? ¿Una puja de poderes? No, no, lo que pasa es que algunos vivos quieren aprovecharse y en una lógica de incumplir acuerdos, donde teníamos un acuerdo de unidad, que era que Mauricio Macri presidía el Consejo y Patricia Bullrich la Asamblea, como una cosa ocurre antes y otra cosa ocurre después, algunos quieren incumplir. Pero de vuelta, a nosotros... ¿Quiénes? Bueno, algunos vivos, no sé, pero a nosotros no nos creemos. El año pasado quisieron ir a una interna absolutamente sin sentido y perdieron por paliza. Los mismos que perdieron por paliza hace un año... Ahora, a nosotros... ¿La posibilidad de correr a Patricia Bullrich, del PRO? Mire, Patricia hoy es la Ministra de Seguridad de la Nación, está ocupada en las cosas importantes de los argentinos. Yo soy diputado nacional, hemos llevado adelante una cantidad de proyectos de ley y una cantidad de elementos para que el gobierno le pueda ir bien. A los argentinos les preocupa que al gobierno le pueda ir bien. El PRO ha estado con el cambio, seguirá estando con el cambio y nosotros vamos a dar la pelea desde adentro del PRO para que el PRO siga apoyando el cambio en la Argentina. ¿Cuál es el punto en el que no coinciden estas dos facciones? Evidentemente que hay una fisura. Yo creo que no tiene que ver con eso, sino con los acuerdos y las palabras, es decir, los cargos de conducción de un partido político que ya ha pasado, ha pasado en otras ocasiones. Miren, en el 2021 cuando muchos decían que Patricia iba a ser candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, ella se fue a recorrer el país. Le quisieron hacer trampa y se fue a recorrer el país. Ahora vuelve a pasar lo mismo. Entonces, no hay ningún problema. Nosotros vamos a seguir acompañando el cambio de Javier Milley, el PRO va a estar acompañando el cambio de Javier Milley y no nos vamos a mover de esa posición, porque creemos que en este momento el cambio profundo en la Argentina lo está encabezando el presidente Javier Milley. ¿Y algo lo va a tener Mauricio Macri dentro del PRO? Bueno, nosotros estamos detrás del liderazgo de Patricia Burrich y vamos a seguir acompañando a Patricia Burrich. ¿Quién se confirmó o declaró que fue un acto de Mauricio? Gracias. Bueno, ahí está Tomás. Entonces, el diputado Arabia fijando la posición. ¿No se van del PRO por ahora? Por ahora, sí, sí, por ahora. La interna sigue más caliente que nunca, eso quedó a las claras. Hay algunos achaques de un lado y del otro sin poner nombres propios, pero lo cierto es que Yesa se autoproclama presidente de la Asamblea. Aquí Damian Arabia nos comentaba que la presidente de la Asamblea es Patricia Burrich. Veremos cómo continúa este periplo dentro de un PRO que lo vaticinabas vos muy bien, Luis, hace dos horas atrás. La interna está, que arde, y esto parece que va a tener varios capítulos más. Para seguir el consejo de Gustavo Marangoni, lo hacemos fácil. Mauricio Macri dice, nosotros somos un partido distinto. Aspiramos a volver a gobernar, no nos queremos fusionar. Apoyamos, pero sostenemos nuestra identidad. Patricia Burrich es libertaria, quiere fusionarse, y algunos dicen se quiere quedar con la capital federal a cambio de esta fusión. Más o menos así están las cosas. Ya vuelvo, Tomás. ¿Cómo no? Ya vuelvo con todos, 1390. Quiero escucharlo a Ricardo Delgado hablar de Economía.